así es que aquí seguimos con los amigos suscriptores visitando la familia de samuel en esta ocasión pues ya samuel ya está más adentrado en lo que es lo que hacer allí de la preparación por ahí seguimos y ahorita vamos a pelar las verduras por ahí tenemos el pollito nos vamos a ubicar por acá para este lado si para ponerme por aquí más recto claro que si ya está la naime ahí pues con todo verdad naime si estos animalitos a veces se descuidan se descuidan amanece algo sin suerte y samuel ya tiene acá lo que es la verdura como que papas un whisky y ya está filando ahí el cuchillo para ponerle las pilas ahí pues porque mira los muchachos tiran unas miradas como quien dice esto señora no se ponen las pilas para darle la comida y yo oigo un chispote que pega unos gritos por ahí no pues ahí agradecerle al amigo como se llama este amigo que nos regaló el telillo José Cuellar José Cuellar José Cuellar porque mira los vídeos estos pues agradecerle y decirle que por ahí lo tenemos que al ratito pues le vamos a dar chicharrón también si al ratito le vamos a dar chicharrón a ver si le gustan al animalito pero vamos a dar el intento así es no pues este saluditos a todos algunos si hombre algunos se alegran que dicen que le van a dar chicharrón pero no saben de qué forma pero en fin hay que hay que disfrazarles ahí la propuesta para que no se den cuenta pues así es pues mire cómo es la vida pues a los digamos que a los creo es cuántos años 19 años 20 años ya vamos a acelerar la boda de plata ya casi es este a los 20 años de estar juntos como a los 20 digamos este pues bueno agradecerle a Dios por esa oportunidad allí pues podemos hemos tenido la oportunidad pues no de compartir solo con uno con muchas personas parte de lo que nosotros hacemos así es ajá porque por ejemplo también estoy contento porque ya ya la milpa pues ya la tengo como así hoy tiene pero es ocho nueve días tiene hoy nueve días nueve días de sembrada así que por ahí tenemos ya el cultivo pues ya gracias a Dios pues esperando que el invierno sea bueno y también pues esto lo digo porque por ahí en algunos videos los amigos suscriptores me vieron este que les fui a mostrar cómo es el guataleya y les di por ahí una tarea y de una tarea que como la hacemos nosotros acá sí entonces y pues decirles que ya tenemos la mispita por allí también qué buena qué buena así que pues ahí la vida pues nos muestra muchas cosas y y muchas historias bonitas y muchas historias tristes porque como podemos ver pues hace varios años ya varios días pues por ahí contamos un poquito de la historia de nosotros y este pero además de eso pues hay historias tristes pues por ejemplo ella vivió una historia triste se puede decir bastante triste se puede decir bastante triste y bastante este bastante trágica pues en y en el aspecto de que de que este fue pues cuando Naomi estaba bastante pequeña ajá cuando aún más necesitaban pues el apoyo de la mamá pues ella tuvo un accidente se puede decir y hubo un descuido pues con con un este con un este bueno un veneno pues y ella tuvo un fracaso quisiera pues con la nana que nos cuente cuantos años tenía de cuando pasó ese bueno ese fracaso pues estaba bien pequeña porque yo incluso intento recordarla y no puedo no puede recordar el rostro de ella sí aunque yo retroceda el cassette hasta atrás hasta la última no la puedo recordar y contaba mamita que ella este una noche que estaba solita ella y una tía niña y nosotros las niñas teníamos más y yo tenía lo más como unos 5 años lo más porque yo no me acuerdo nada de ella no recuerdan nada no y este ella se puso a ponerle veneno a los ratones ajá y con las ventajas y famosas pastillas este matarratas ajá más o menos como de sulfuro le llaman ajá sí más conocía ese que es el nombre de ella sí pero nosotros la conocemos por matarratas y este entonces ella le puso bocados con con unos guinellos ajá y y pues ella lo deshizo y este se le entremetió entre los poros y y empezó a sufrir ajá porque una gente dicen que se lo tomó pero no se lo tomó porque si se lo hubiera tomado hubiera matado la niña que tenía un año y medio tenía ajá este mi hermanita la que quedó más tiernita este y ella le dio le puso veneno a los ratones de allí le dio cena y le dio chicha le dio de mamar todavía la amamantó a la pequeñita todavía ajá y si y si ella se lo hubiera tomado se hubiera muerto la niña también si si pero ella se intoxicó porque dice mamita que ella había estado con la enfermedad normal de la mujer pa si si y estaba muy débil y se le entremetió entre los poros ah si recordar pues que esa época eh para las mujeres es una época un 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 tiempo que pues es un periodo bastante delicado en que en que la mujer este esta sensible hasta de su piel de su criterio de su autoestima o sea estamos hablando prácticamente todo su cuerpo está está el sistema inmunológico está pasando por una circunstancia pues delicada y eso fue quizás lo que a su mamá pues le afectó más si eso le causó más daño porque porque fue no fue la muerte de ella rapidito y si hubiera habido gente adulta con ella más más precavida va porque mi tía ya estaba bastante adulta tenía como unos como unos 17 18 años por ahí así pero este nunca precavió lo que mi mamá sentía lo que mi mamá tenía porque le empezó con dolor de cabeza vómito y lo que le dieron fue una una limonada y le echaron limón en la cabeza para el dolor de cabeza y como que más eso le ayudó a intoxicarse un poco más y este porque yo recuerdo de que bueno yo tenía en ese tiempo tenía ella tenía 5 años tenía como entre 9 años ajá ajá tenía más entonces y como a las 8 de la noche como las 7 como las 8 eran llegaron a avisarlo que ella este estaba este mal y que estaba supuestamente agonizando pues entonces y sí y con mi mamá es de que es que cuando le dicen algo así no no se anda poniendo zapatos no ni diciendo me voy a cambiar ni diciendo bicho alítense nada sino que cuando le dijeron eso solo dijo veniste vos me dijo y me jalo a mi de la mano y salió conmigo para donde ella y como pues si casitas este oscuras y todo eso cuando nosotros llegamos ya era imposible ya porque ya no respiraba ya solo se veía que tenía un espumarón no más en la boca y este ya cuando se pensó hacer el movimiento como quien dice para darle primeros auxilios ya ya fue en van ya fue muy este tarde pues si porque cuando llegó la suegra dice que fue la última vomitada que echó el espumarón en la boca y este mi suegra dice que corrió rápido a huelerle la boca si a absorber a ver que era lo que ella tenía y dice que el espumarón no le echaba ningún zumo ni nada nada vaya si ella la hubiese ingerido si ella se lo hubiera tomado si le hubiera echado este el zumo a la pastilla ajá y como dicen también de que es más criminal en la intoxicación ajá que ingerirla que ingerirla que ingerirla entonces este pues claro ella fue como intoxicada así es que pues en este video hemos escuchado esta historia y no es bastante no es este agradable y lo cual pues sobrevivirla porque Naimi ha sido una de muchas personas que a temprana edad pues se quedan sin el calor de madre lo cual pues es algo difícil de tolerar y a decir verdad pues a decir verdad se almira pues Naimi de que que cuente la historia y la mamá y a la edad como de diez años te dices la abuelita la abuelita que me crió la que me quedó cuidando digamos su mamá este y la que la que la cuidó a usted la que la crió pero era la mamá de mi mamá si ella me terminó de criar tenía diez años pues de ya yo de diez años tuve que salir fuera de casa porque quedé con una tía pero igual las dos no podíamos sobrevivir ahí donde quedamos yo tuve que salir a al pueblo a buscar trabajo de la edad de diez años por mi pequeñez no me daban trabajo este gracias a diez hay una amiga que que vivió aquí con nosotros en Culapa conocida conocida se llamaba niña Irma se llama porque está viva ella está en Estados Unidos y Diosito la siga bendiciendo ella me ayudó a a entrar a la casa de ella ella la recomendó si ella me dio el trabajo la apoyó pues si y este no me pagaba mucho porque cien pesos me daba al mes colones si cien colones cien colones hablamos que un aproximado como de de doce dólares al mes doce dólares al mes pero así como yo estaba para mí era era un gran beneficio para mí para mi tía la que había quedado en casa para usted un gran apoyo pues y este y saber de que de que ya hacía más pues con estar ahí que con estar en su casita porque 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 de igual forma pues era la única la única manera de de sobrevivir así es aquí está conviviendo samuelito con su familia lo cual no lo hace muy frecuente pero en esta ocasión pues lo está haciendo porque pues ha tenido el día para estar ahí con la familia lo cual Naimi está muy agradecida muy contenta de tenerlo aquí en casa y él pues se incorpora a las labores allí de la cocina algo que algo que para él es nuevo pero no es nada que no haga con todo el agrado del mundo así es de que nadie ha aprendido nadie ha aprendido así es de que con estas imágenes y con esta bonita historia vamos a despedir este vídeo lo cual pues les invitamos allí a a comentar allí pues y a dar unas pequeñas palabras allí de de aliento a Naimi pues lo cual pues samuelito podrá mostrarle allí en los comentarios si es y pues invitamos a los amigos suscriptores que también han pasado por momentos similares a que a que este depositen allí sus palabras de ánimo para Naimi lo cual es una historia que nomás le hemos oído al comienzo porque este creo que la verdad yo admiro a Naimi porque para una hora una hora más quizás para así es la verdad yo admiro a Naimi porque para la edad que tenía pues otra jovencita cualquiera cualquiera pues en ese caso hubiera tomado caminos equivocados caminos los cuales ahora no le hubieran formado una vida una vida en este hogar en este hogar con mis hijos así es yo le digo a muchos jóvenes que que aprecien el amor de los padres porque es único y especial el de la mamá porque ella sabe cuánto dolor ha pasado por por verlos grandes por verlos hasta donde están que valoren que aprecien eso porque algún día no la van a tener y después se van a arrepentir porque la verdad si hace falta es un apoyo que uno tiene y cuando ya no lo tiene uno lo quisiera tener y ya no lo tiene así es muy lamentable Naimi su historia y la verdad pues la felicitamos mucho por por haber salido adelante sin importar sus circunstancias sin importar haber perdido a su mamá y después haber perdido la única persona que usted tomaba como madre y tal vez en ella podía encontrar ese calorcito de madre pues no fue algo nada fácil lo cual pues felicitamos a Naimi por haber seguido adelante y también la felicitamos por tener este bonito hogar formado por Samuelito y sus niños allí este esto ha sido esta historia muy bonita y le invitamos a los amigos suscriptores seguirnos allí en el próximo video Samuelito y Naimi pues nos veremos allí al próximo no pierda